En la infinita playa Revolcadero en Acapulco, se alza una impactante estructura alta, elegante e imponente. En forma de pirámide azteca, el Hotel Princess Mundo Imperial está flanqueado por las modernas torres Princess y Pearl y rodeado de 480 hectáreas de exuberantes jardines y palmeras que se mecen con el viento. Con una atmósfera cálida, en las suites combinan la arquitectura de inspiración azteca con el lujo moderno. Cada habitación está especialmente decorada y cuenta con un balcón privado con vista a los jardines, a las cascadas tropicales del resort, a los terrenos del campo de golf o al océano pacífico. A pocos pasos de la torre principal se encuentran los dos campos de golf, Turtle Dunes y Princess Imperial. El Turtle Dunes tiene un diseño basado en un contraste entre dunas de arena y pequeños oasis de exuberante vegetación tropical en el que atraviesan diminutos lagos que se cruzan por puentes de piedra. Además de disfrutar el hospedaje en la Torre Perla, el torneo inició con un cóctel de bienvenida a cargo de Dante Ferrero, chef de la Vaca es Mía, y Manuel Pérez, chef ejecutivo del Princes Mundo Imperial. El torneo de golf fue acompañado de grandes experiencias gastronómicas a cargo de reconocidos chefs en el campo de golf Turtle Dunes que es diseñado por el arquitecto Trip Davis. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.